¿Por qué los diputados y los senadores no le han entrado a la discusión legislativa de las leyes secundarias del Instituto Federal de Acceso y Protección de Datos, IFAI? Equipados con un nuevo andamiaje constitucional y jurídico, siete nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, comienzan a trabajar para dotar al país de una nueva era de transparencia. Conscientes de que poseen ya las herramientas legales para orientar al ciudadano, ahorgar en el pasado y presente del sistema económico, político y administrativo, como principal baluarte del México democrático y moderno. En esta nueva etapa de nitidez de acceso a la información pública, señalan expertos, se benefician tanto la sociedad como los gobiernos federal, estatal y municipal. La primera, dicen, porque se abre para los ciudadanos el abanico de todas las dependencias gubernamentales que reciben dinero público, para que obtengan sus peticiones de información. Y para las autoridades, añaden, es un hecho que mientras su desarrollo sea cada vez más transparente en el ejercicio administrativo, recibirán casi de manera espontánea el apoyo incondicional de sus gobernados. Por consiguiente, comentan, esta nueva relación institucional entre gobierno y sociedad civil con base en inéditos mecanismos de transparencia de información gubernamental, deberá establecer los cimientos de una confianza mutua que consolide un proyecto de nación, donde la rendición de cuentas sea el aval que sustente las decisiones administrativas y de gobierno. Con esta nueva llave aprobada por el Congreso de la Unión, el IFAI sumará a sus actuales 246 organismos obligados a instituciones como los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Banco de México, así como la revisión de casos de dos órdenes de gobierno que estaban vetados, las administraciones de los estados y los municipios. El problema aquí es que a pesar de ser una de las 11 reformas estructurales difundidas por el Gobierno Federal, las leyes secundarias en la materia aún se encuentran en la congeladora parlamentaria del Poder Legislativo. Se avecina la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Congreso de la Unión y más adelante el proceso electoral del 2015. Esperemos que con esto las leyes secundarias al IFAI no se queden solo en buenas intenciones. Esto es Expedientes MX, hasta la próxima.